Hola, bienvenidos. Este va a ser una serie de charlas, tutoriales, para descubrir un poco esta nueva estrella en los DAOs, en los Digital Audio Workstation, que está surgiendo con bastante fuerza. Y bueno, yo lo utilicé bastante, hice unos cuantos trabajos con este programa y por ahí quería compartir un poco mi experiencia usando este software. Bueno, cada software tiene sus características especiales. Este software originalmente debe ser el software más barato para comprar, creo que está en 299 dólares el software. Pero si esperás un poquito, siempre te lo ofertan por la mitad, o sea que por 150 dólares podés comprar el software original, que es el que yo tengo aquí. Aquí tengo la versión Mixbus 32C, versión 4. Vendría a ser la más completa que ofrece la empresa. La empresa ofrece, Harrison Consoles ofrece el Mixbus y el Mixbus 32C. Que la diferencia es que el Mixbus 32C trae algunos auxiliares más y trae la emulación de los ecualizadores Harrison en cada canal, lo cual realmente son muy buenos estos ecualizadores. ¿Por qué es tan barato este software? Comparado con un Pro Tools, que la versión básica está en 600 dólares, más todo lo que chorrea, o un nuendo, un cubase, que son realmente, creo que el cubase más barato sale a 800, 900 dólares, y el nuendo sale arriba de 1000 euros, o una cosa así. 1500 euros. Bueno, esos ruidos que se escuchan son del mate que estoy tomando. Estamos en Argentina y es habitual tomar mate. Este... Bueno, este software es barato porque justamente está basado en una versión de Ardour, que es un software nativo de Linux, que comenzó como software libre, sigue siendo software libre, solo te pide que dones una cantidad mínima para poder usarlo sin limitaciones. Este software, Ardour, este... se comenzó desarrollando en Linux, luego hizo una versión para OS X, para Mac, y luego una versión para Windows. Harrison toma esta plataforma, le agrega sus cosas, este... sus ecualizadores, sus compresores, y... saca esta versión de Harrison, Mixbus 32C o Harrison Mixbus. Pero básicamente el software es el mismo. Digamos, el motor de audio es el mismo, las características generales son el mismo. Es más, cuando guardas el archivo, por ejemplo, cuando guardas un Pro Tools, te aparece PTX, si es un Pro Tools 10 o posterior. O PTF, creo que eran los anteriores. Si guardas un Windows, es un NPR. Cuando guardas una sesión de Mixbus, es punto Ardour. Este... Bueno, acá viene un debate que es importante. Bah, no sé si es importante. En realidad dicen que es un mito. Muchos dicen que es mentira lo que... lo que yo voy a firmar ahora. Pero bueno, yo lo digo a través de mi experiencia. Y si es mentira, este... qué sé yo, será mentira. Para mí no es así. ¿Todos los softwares suenan iguales? No, no suenan iguales. Y es sencillo. Tomar las mismas ondas grabadas de un par de instrumentos, escucharlas en un software y escucharlas en otro. Con la misma razón de desempleo, la misma... la misma profundidad de bits, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no suenan iguales? Para mí, para mi oído. Y bueno, es sencillo, porque los motores de audio no son iguales en todos los softwares. Por ejemplo, la diferencia de... de este software es que... el motor de audio de cada canal y de los buses y buses masters es de 32 bits. Perdón, de 64 bits. Contra, por ejemplo, la última versión de Pro Tools y Pro Tools HD, que cada canal está en 32 bits, y el bus master solamente está en 64 bits. ¿Hay diferencia? Yo la escucho. ¿Es mejor o peor? Bueno, eso ya es cuestión de gusto, cuestión de percepción. Pero que no suenan iguales, no suenan igual. Ni un Pro Tools, ni un Nuendo, ni un Harrison Mixbooks. Algunos suenan muy parecidos. Pero básicamente, yo creo que acá marcan la diferencia Harrison Mixbooks y Ardour, que está el software completamente desarrollado en 64 bits. Y para mí es notable. Bueno, hagamos una recorrida por el software. Lo bueno de este software también es que tenemos... Fíjense que aquí dice Editor y Mezclador. En un solo botón, en una sola pantalla, podemos trabajar con el software sin problema. Si no, lo podemos desacoplar y el mezclador por un lado y el editor por otro. Como habitualmente se trabaja, pero se puede trabajar con una sola pantalla cómodamente. Bueno, ¿qué vemos en el mezclador? Bueno, aquí en el mezclador vemos un canal. Voy a agregar otro canal para que veamos cómo se agrega otro canal. Si bien estoy en Mac, tengo un mouse con tres botones, así que voy a hacer botón derecho. Y aquí me aparecen las opciones para agregar una pista. Puedo agregar una pista de audio, una pista MIDI, un bus de audio, porque por defecto trae 12 buses, pero le podés agregar más. Un bus MIDI, los Master BCA, y después tiene un par de presets preparados. Vamos a seleccionar una pista de audio. La pista esta va a ser mono. No la vamos a asignar a ningún grupo. Le podemos poner el nombre acá, por ejemplo, nueva o lo que sea. Lo que vamos a grabar. Y podemos agregar la pista. Ahí automáticamente se agregó la pista. ¿Qué tiene la pista por defecto? Esta pista por defecto tiene un ecualizador Harrison 32C, que es este que está aquí. Este ecualizador tiene unos Q fijos en la parte de agudos y graves, que se pueden achicar con un filtro de campana. Lo que no tiene, en los medios, no tiene Q, no tiene ancho de banda. O sea, por ejemplo, voy a tocar el ecualizador sobre mi voz. Aquí le estoy dando un poquito de ganancia al ecualizador. Y aquí elijo la frecuencia. Hola, 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 hola. Y ahí está con un filtro un poquito más finito, del Q más finito. Fíjense que yo voy a poner a más 12 dB el ecualizador. Hola, 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 hola. Y el ecualizador no suena agresivo. Siempre es un ecualizador muy dulce. Yo muevo la ganancia que mueva, o muevo la frecuencia que mueva. Aquí estoy con los medios. Hola, 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 hola. Como pueden ver, es un ecualizador que a mí me gusta muchísimo. Fíjense, aquí le estoy dando medios bajos. Hola, 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 hola. Hola. Y aquí le voy a trabajar un poquito los graves. Hola, hola. Hola, 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 hola. Sí. Hola, 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 hola. Bueno. Ahí apagué el ecualizador. Ahí prendí el ecualizador. Es un ecualizador realmente muy agradable, muy musical. Tenemos filtros también aquí. Un pasaaltos. Hola, 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 hola. Sí. Un pasaaltos. Hola, hola. Y un pasa bajos. Hola, hola. Hola, 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 hola. Que funciona perfectamente. Son muy buenos ecualizadores. ¿Qué tenemos a continuación? A continuación tenemos 12 auxiliares. Que ya vienen cada botón en 0 decibel. Se aumenta el volumen porque está saliendo el auxiliar. Que lo tenemos aquí. Y está encendido. Vamos a apagar. Vamos a mutear las áreas auxiliares. Entonces, aquí nos muestra 4, pero podemos ver los que querramos. Supongamos que allá apretamos el auxiliar 1. Hola, hola, hola. Como ven, comienza a entrar por el auxiliar 1. En este auxiliar podemos colocar un efecto. Podemos hacer un subgrupo para lo que sea. Bueno, para lo que sea un auxiliar, digamos. Para lo que nosotros querramos hacer. Si seguimos recorriendo el canal, bueno, los botones se mueven así, con doble clic, los mandamos a 0 decibel. Y nos muestra el parámetro. Fíjense aquí debajo donde dice audio, cuando yo muevo el potenciómetro, ahí nos muestra la ganancia del canal. Si se fijan, no se han esmerado demasiado con que se noten la frecuencia, ni las ganancias, ni nada de eso. Porque está pensado como una consola analógica donde uno va al parámetro y usa el oído. No usa el analizador de espectro para ver si la frecuencia que está ecualizando está justo en la frecuencia que quiere cortar el ancho de banda. No, no, acá vos usás el oído, lo cual para mí está fantástico porque realmente llegas a mezclas muy agradables, tal vez en menos tiempo. Y sin pensar tanto y más sintiendo, más musicalmente. Seguimos descendiendo, tenemos aquí el ajuste panorámico, izquierda, derecha, también. Tenemos aquí la asignación. Si yo la presiono, deja de salir el sonido por el máster. Aquí tenemos el botón de mute, el solo, la ganancia, aquí tenemos el botón de ganancia, y aquí tenemos un compresor. Este compresor tiene tres posiciones, fíjense aquí donde dice el leveler, es un maximizador, un compresor y un limitador. Simplemente bajando el fade, tirando de aquí, hola, 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 comienza a funcionar este procesador. Y bueno, de acuerdo, si tenemos compresor, limitador o lo que sea, por ejemplo, si tenemos limitador, si tenemos maximizador, aquí nos da el ataque. Podemos regular el ataque, pero si nos vamos a compresor, nos da la relación de compresión. Vamos a levantar un poquito, hola. Y si ponemos limitador, nos da el release, ¿no es cierto? Y aquí tenemos la ganancia del compresor. Son muy buenos los compresores. Normalmente las mezclas se utilizan a veces estos, a veces otros, depende de lo que quiero lograr. El compresor es una herramienta muy creativa. Bueno, hablamos, vamos a seguir con el canal. Arriba de todo el canal tenemos una pestaña que la presionamos y nos da opciones. Por ejemplo, aquí tenemos las entradas del canal. Podemos seleccionar la entrada del canal. Aquí tenemos la salida, que ahora la tengo asignada al máster yo ahora, porque estoy grabando. O sea, normalmente por ahí no, sumo afuera. Utilizo 32 salidas y sumo afuera, pero ahora está asignada al máster para poder grabar. Bueno, si vamos a un BCA, si tenemos que hacer algún comentario. Si estamos grabando al disco, o si es destructiva la grabación. Y un inversor de fase. Luego, tenemos aquí lo que es el ecualizador, que es lo que está aquí, y el compresor que está aquí. ¿Por qué aparece esto? Porque fíjense qué particularidad. Si yo quiero comprimir post-fader, puedo arrastrar el compresor detrás de donde dice fader. Y ya tengo el compresor puesto detrás del fader. O sea, puedo variar la posición del ecualizador y del compresor arrastrándolo. Ahora yo quiero usar otro ecualizador, quiero usar otro compresor, etcétera, etcétera. Voy a usar un plugin. Toda esta ventana que está aquí es para usar un plugin. Para usar plugins. ¿Cómo cargo plugins? Bueno, aquí va otro detalle. Micbus 32C trabaja con plugins Audio Units y trabaja con plugins, esta versión, las anteriores no, BCT. Los dos funcionan casi bien con todas las empresas de plugins. Algunas no han tenido buenos resultados, después les entraré en detalle. Con el botón derecho, igual particularmente prefiero usar Audio Units. Vamos a nuevo plugin. Podemos hacer una lista de favoritos con los plugins. Y o podemos buscarlo por autor o por categorías. O ponemos por autor. Vamos a cargar... Que se yo, el Virtual Micrack de... De... Vea que está... Te dice formato VST, formato Unity. Format Virtual Micrack de... De Slay Digital. Bueno, ahí está cargando. Voy a apagar el compresor que tengo aquí. Si me deja... Ahí está. Ahí apague el compresor. Bueno, el Virtual Micrack queda puesto post-fader. Pero yo lo puedo llevar hacia arriba. Y ahí está pre-fader. Entonces aquí directamente, por ejemplo, puedo cargar un compresor. Ahí cargué un compresor que ya tiene un CTEO. Porque fíjense, lo apago y me está metiendo un poquito de ganancia. Si algo está haciendo. Además, este compresor ya es característico... Es conocido por su... Por su distorsión armónica y por su... Bueno, justamente por su distorsión armónica. Esta es una emulación del Distressor. De Empirical Labs. Que salió recientemente por la versión de Slay Digital. Bueno, como ven, los funciones... Los plugins, por ejemplo, de Slay Digital funcionan perfectamente. Yo en este momento no estoy grabando. Vea, vamos a recorrer un poquito el editor. Vamos a sacar de la pantalla un poquito este programa. Bueno, el editor. Aparecen los tracks. Tenemos el control de volumen, digamos. Se achican y se... Y se comprimen o se contraen con... Simplemente arrastrando sobre el margen del track. Tenemos aquí el Mute, Solo, el Solo, el Record. Después aquí tenemos grupos ruteados. Los grupos. Tenemos la automatización. Y tenemos los Playlists. Si queremos crear una lista de reproducción. Bueno, vamos a grabar un poquito. Aquí arriba tenemos los controles de grabación. Conocidos. Record. Stop. Play. Loop. Final. Principio. Metrónomo. Vamos a grabar un poquito. Bueno, ahí estamos. Puse Record. Pongo Play. Estamos grabando. Hola. Bueno, ahí está. Voy a retrasar un poquito. Ahí está. Así vemos. Como pueden ver, tiene un... O sea, como los primeros Pro Tools tienen un pequeño retardo en armar la onda de visualización, de grabación. ¿No es cierto? Pero, este... Como no es un problema. Que se yo. Los primeros... Yo recuerdo cuando trabajaba con Nuendo Cubase. El dibujo era inmediato. Y cuando me pasé a Pro Tools, me molestaba que se fuera dibujando después. Ahora Pro Tools mejoró desde inmediato. Y bueno, y este está con esto. Consideremos que es un software bastante nuevo. Con no todo el apoyo del marketing detrás. Que tienen estos software de antaño. Y bueno, y tiene detalles. Bueno, ahí grabé la voz. Como ven, funciona a la maravilla. Este... Bueno, y lo que quería mostrarles es justamente... Fíjense, aquí al lado pongo un inspector o un track del que yo selecciono. Y si toco con el botón derecho. Hay un plugin, creo que lo tengo cargado por acá. Que se llama... Bitter o algo así. Así que no lo saqué. Aperturia. No, se ve que no lo tengo cargado. Les quería mostrar la profundidad de bits del... En el próximo tutorial les prometo que lo cargo y les muestro. Que la profundidad de bits de cada canal es de 32... De 64 bits. Bueno, para no serla tan larga, nos vemos en un próximo... En la próxima charla sobre... Mibook 32C. Hasta luego. ¡Gracias!